Perfecto, bueno Capi ¿Estás o no estás? Dale dale Vengamos la gran quince, la catorce 15-14 Ahora vamos a hacer la 16-20 La 16-20 me encanta La 16-20 va a ser esta, vení conmigo Son dos pelotudos Vení, vamos a hacer la 16-20 Hola, soy Fonderdoto, estoy presenciando esta pelotudez extrema Por favor, necesito ayuda, muchas gracias Vamos a hacer la 16-20 POSTRÍ Toma, puse posorte La 16-20 Pero vengooo Ahí viene el coma 15, ahí viene el coma 15 Este es cerca mío Tiráselo al charreston Vení para acá Venga para acá, quédate ahí Noo Ahora te lo tenés tirado Ah, vale Por qué no pullea la línea, este es el peor tinker del planeta, pullea la línea Ohhhh The dream is real Ay Dios mío Bueno manes, acá se viene la jugada Come on guys, this is totally legit Ay el aura, ay el aura My body No, esos creps se mueren mágicamente No, postre de la puta que te mando Postre y la concha de tu madre Que clase de tinker no viene a farmear botonlane Dale men Por Dios Ahí viene, ahí viene Ahí viene papá, si sabés que se ve tu aura Ay las quiero farmea Si, 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 que se ve, pero el tío es muy retrasado y que va a venir igual ¡Va a venir esta wey! Acuérdense que va a venir esta wey Que venga esta wey Que venga esta wey dale Que venga esta wey dale Que venga esta wey dale Maldito Roberto no viene Maldito Roberto no viene No, 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 no Se esta quejando a Pablo que hay que subir la caja Se esta que caja Se esta que caja Esta buena la teamfight chicos Ahí viene, ahí viene, ahí viene No viene, no viene, acá fue a base, fue a base Va a venir eh Va a venir, va a venir si la wey Dale, dale, dale No, dale No te da cuenta que hace media hora que esta acá la wey Dejada de farmear mid tryhard de mierda Y venia acá Bueno, primero retrasado Al que venga Pará, pará, pará Ahí hay uno, ahí hay uno Toma un papá ¡Ese tiene ulti boludo! ¡Ese tiene ulti boludo! ¡Ese tiene ulti boludo! Corra negra, corra No tiene ulti, no tiene ulti, no tiene ulti ¡Ah! ¡Ah! Dios que atrasado ¡Ay Dios mio boludo! Salió pero no salió Una pinturita José eh Una cosa de película Una cosa de película ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!